El mercado inmobiliario suma ya siete meses seguidos con las compras de pisos de casas al alza. En septiembre, según el dato que ha publicado esta mañana el INE, las ventas han aumentado más de un 40%. Se cerraron 53.000 compras, el 80% de pisos de segunda mano. Es la mayor subida en este mes, desde 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues para analizar estos datos nos atiende aquí en la tarde, en 24 horas, Marcel Beyer, consejero delegado de IAhorro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. IAhorro, que es el comprador de hipotecas, ¿hay peligro de que estalle una nueva burbuja? Bueno, por ahora no lo vemos. Si comparamos con el año 2008, de hecho estábamos viendo más de 80.000 transacciones, así que todavía estamos un poco lejos. Nosotros vemos un cierto retraso de las compras del año 2020, donde vimos mucha incertidumbre en el mercado y mucha gente retrasó sus compras. También vemos que el mercado de los extranjeros se está reactivando en las grandes capitales, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. Ahí vemos un aumento fuerte por parte de compradores latinos. Y en la zona de costas también se ha reactivado un poco menos en intensidad por parte de europeos e ingleses. ¿Cuál es la causa del aumento de esta venta, Marcel? Bueno, que actualmente lo que estamos viendo es que es un buen momento para comprar una vivienda. Por una parte vemos que la financiación en esos momentos es muy competitiva. El Euribor está muy bajo y actualmente se consigue hipotecas de muy buen precio que están animando a personas a comprar sus viviendas. Y por otra parte, como hemos visto, vemos mucho retraso en la demanda debido a la pandemia que está aflojando, que actualmente con un poco más de estabilidad y una pandemia que está más controlada, que ahora actúan y compran vivienda. La pandemia precisamente ha cambiado esa demanda de vivienda en España, ¿verdad? Correcto. En la pandemia se congeló básicamente el mercado durante las primeras semanas del confinamiento que las inmobiliarias no ofrecieron su servicio y también los notarios solamente ofrecieron un servicio de emergencia. Esto luego se ha reanimado, pero en todo el año 2020, pues con más cuidado y más incertumbre en el mercado. Decía antes que es un buen momento para comprar, pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar? Pues son cosas bastante lógicas que siempre hay que analizar, obviamente, el barrio en el que uno quiere comprar, la situación socioeconómica en este barrio y el desarrollo de esta situación. Son temas muy de micro, diría, ¿no? Que la situación con los vecinos, luego la casa en sí misma, hay derramas, hay cargas, cargas en una nota simple. Hay que comparar los precios en la zona y, obviamente, también el desarrollo de los precios en esta zona durante los últimos años. Pues Marcel Leveyer, consejero delegado de IAhorro, muchísimas gracias por atender al Canal 24 Horas. Un placer. Muchas gracias.